En un lugar de la India rural Siete mujeres están cambiando su destino Esta es una exposición de sensibilización que queremos explicar de una parte la realidad de las mujeres en la India rural que es la zona donde trabaja la Fundación Vicenç Ferrer y de la otra, lo que queremos también es mostrar ejemplos reales de mujeres reales en este caso de siete mujeres que a través de su trabajo y acompañamiento de la Fundación han podido revertir situaciones muy duras y muy adversas porque hemos de tener en cuenta que la India está considerada como el cuarto pecho país del mundo para nacer una mujer con la cual tenemos un contexto muy difícil pero también tenemos ejemplos de superación Es muy importante todo este proceso de consensión y de poderamiento En este momento en que ellas se prenen conciencia y nosotros lo trabajamos a través de las asociaciones de mujeres a través del colectivo aquí es cuando comienza la revolución más gran y más importante prenen conciencia, saben que tienen unos drets y pasan a reivindicarlos y pasan a reivindicarlos para ellas mismas como dones pero también para las seves fillas porque las seves fillas tienen los mismos drets para estudiar, para poder hacer una carrera para tener las mismas oportunidades que tendrán los niños y es aquí donde comienza todo el cambio y por eso es tan importante el trabajo que hacemos a través de las asociaciones de dones que significa aquest pas de primer les dones es reuneixen per primera vegada surten de casa es decir, hemos de tener en cuenta que es un contexto en el que las dones están recluidas a dins de casa el fet que se asocien fa que estiguin juntes que parlin dels seus problemes de les seves necessitats que vagin prenent aquesta consciència que diem de drets que entenguin que patir violència no és normal no és normal que ho poden denunciar llavors és aquí com deia comença el canvi la educación es muy importante para educar entonces al niño o a la familia porque si educamos a las niñas porque antes solo quieren dar la educación a los niños a las niñas no entonces después de trabajar la fundación mucho tiempo está dando mucha importancia a las niñas para que vengan los estudios i després tenim a ser protagonistes hi ha una lideresa d'una d'aquestes associacions que diem i que ella s'ha convertit en lideresa i a sobre té un negoci propi perquè ha pogut accedir a un microcrèdit tenim l'exemple d'una altra dona que pateix aquest estigma del VIH-Sida però que a través també de la sensibilització de la constensació ella està ajudant ara altres dones que estan patint aquesta situació està medicant acompanya altres dones que també prenguin el retroviral tenim l'exemple d'una dona que pateix una discapacitat i ser dona amb una discapacitat a Índia també es converteix en un greuge molt important perquè també estan molt discriminades i no explico més perquè la gent s'animi a veure però també tenim l'experiència o el reflex del futur a través dels ulls d'una nena la Likita que segurament la seva vida serà molt diferent a la de les companyes de viatge que van a anar en aquest camió dentro de unos años van a cambiar las cosas no tanto pero como en España no pero cambiará Likita la ilusión y la esperanza juntas son la fuerza del cambio mujeres la fuerza del cambio en la India la fuerza del cambio 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 de la fuerza del cambio Gracias.